muy emocionante estar ahí en San Luis, estar con mi madre y cuando, claro, te levantan ahí y dicen el ganador del German Trophy es John Vaquero de Wake Forest University es algo que yo creo que nunca voy a poder olvidar y es algo que incluso, joder, me emociona pensar que un chico de 17 años que vino aquí sin realmente saber que es college haya podido llegar hasta aquí, pero lo he disfrutado tanto que para mí el disfrute es lo mejor. Lo que me ha llegado ahí, ¿sabes? Yo creo que al final cuando disfrutas de algo y yo me sentía muy afortunado de vivirlo, es lo que me ayudó a llegar.